El presidente Lenín Moreno a través del decreto ejecutivo número 135 fijó las normas de optimización y austeridad del gasto público. Entre las medidas consta que las remuneraciones mensuales que superen el grado 2 del nivel jerárquico se reajustarán en un 10% a partir del 1 de septiembre. Se eliminarán las vacantes de todas las instituciones del Estado. Las empresas petroleras públicas deberán evaluar las cargas óptimas de sus funcionarios y obreros. Las jornadas suplementarias y extraordinarias del personal de servicio público serán autorizadas por la máxima autoridad con un tope de 30 horas al mes. El Ministerio de Trabajo y las empleades identificarán las unidades que deban ser eliminadas. Con respecto a la publicidad, las instituciones públicas deberán hacerlo previa autorización de la Secretaría Nacional de Comunicación. Así también se dispone la reducción del personal asignado a la seguridad de las autoridades. Las disposiciones del decreto son de aplicación obligatoria para todas las instituciones públicas, incluida la función ejecutiva, con excepción de las funciones legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social, y de las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, así como las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. Informó Patricia Aldaz.